Muy buenos amigos de Teladictos, atentos a las terribles noticias para Annie Gartiburu. Hace nada acaba de anunciar de Luisa Española la vuelta de corazón de TUVE para el próximo sábado. Todo el mundo pensaba que iba a volver el programa de lunes a domingo, como en los viejos tiempos, y resulta que no. Se acaba de confirmar que el programa solo va a estar los fines de semana y el programa va a volver otra vez después de tres meses y con la cancelación encima de Anne porque Rosa María Mateo básicamente la quería despedir. Yo creo que últimamente los directivos de Televisión Española que han puesto a dedo, la actual ejecutiva que ha venido con Sánchez, no tienen ni idea de televisión. O eso que están regalando la audiencia a las privadas para acometer favores, pero lo que están haciendo con Annie Gartiburu no tiene nombre. Uno de los programas más consolidados de los últimos años y quieren echarla por la puerta de atrás casi sin decir nada. La idea original era cancelar el espacio, pero los malos datos de los programas que están sustituyendo a Corazón han hecho que de momento lo recuperen para el fin de semana. No me extrañaría nada que al final tuviese que regresar de lunes a domingo, pero han contratado un nuevo concurso con Gs Music que previsiblemente día de lunes a viernes y Corazón peligra bastante. No sabemos cómo va a terminar el tema, no sabemos si Anne también se implementará al magazine que quieren hacer en las mañanas, pero de momento la cosa pinta mal y el programa solo vuelve sábados y domingos. ¿Vosotros qué pensáis de estos cambios? Yo estoy muy en contra. No paramos de hablar de despidos en Televisión Española y van a por Anna y Gartiburu claramente. Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse para más noticias y nos vemos en un próximo hoteladictos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!